Amigos, ¿cómo están? Un gusto, Leonardo. Da muchísimo gusto estar nuevamente compartiendo aquí micrófono contigo. Regresamos nuevamente a la segunda temporada de Seguro Te Interesa, el podcast. Un gusto enorme estar con ustedes y bien agradecido por mi invitación, la verdad. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Seguro Te Interesa, tu podcast. Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en otro episodio más del podcast que Seguro Te Interesa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Elías, vamos por el episodio ya... ¿Cuatro? Cuatro, no, este es el cinco. Cinco. Ya vamos, ya vamos adelantando. Es el cinco de la segunda temporada. Agarrando el vuelo, pues. Es un podcast, como siempre, su nombre lo dice, que Seguro Te Va Interesar. Hoy tenemos una invitada que nos da mucho gusto tenerte. Te hemos seguido en redes, hemos visto la creación de contenido, sobre todo el sector al cual te diriges. Ella es Aranza Salvierna. Aranza Salvierna. Por favor, Aranza Salvierna. Aranza Salvierna. Por favor, y bienvenida a Aranza. Fiscalmente Rubio a los conocidos. Pues, oye, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de lo que haces. En este podcast tratamos temas empresariales, nos siguen muchos emprendedores, muchas empresas también, o gente que está ahí al pendiente del cuidado de las empresas, consultores también nos siguen. Y siempre para vosotros es una prioridad llevarles información de valía. Algo, yo siempre he dicho, con una persona que se lleve algo valioso, ya le hicimos. Claro. Ahora sí que, ¿quién eres fiscalmente Rubio? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por invitarme, ¿verdad?, al podcast. Estaba muy, muy nerviosa también. Yo todavía he esperado, todavía siento nervios. ¿En serio? ¿Ya has creado mucho contenido ya? Sí, pero normalmente no me toca hablar tanto con las personas. Es más como hacia la cámara yo solita o con mis compañeras, pero así que compartir un foro así como, es para mí grandísimo. Este, ahorita, que era, no todavía me da como nervios. Pero bueno, para un contexto rápido, yo soy Aranza, fiscalmente Rubio para los compas, como les digo yo, y pues me dedico a la creación de contenido y también tengo, pues, mi despacho contable, del cual, las zonas físicas y morales, pero mi enfoque es distinto. Cuando escuchamos algo sobre el SAT, normalmente vemos algo así como que, ay, no, qué flojera. O sea, lo primero que piensas, tanto como empresario, tanto como lo que sea, piensas, ay, no, qué flojera. Entonces, yo vi ahí por ahí una idea de contenido que dije, me gustaría poderles explicar a la chaviza qué es el SAT, o incluso a cualquier persona, cualquiera, o sea, que quisiera saber sobre el SAT o que quiera preguntarle a su contador, porque es válido también preguntar al contador, qué es el SAT, ¿no? O cómo se maneja las empresas, o por qué tengo que pagar esto, al menos, por ejemplo, ahorita mi mercado de meta siempre han sido las freelancers o las nenis, que son las que todavía incluso ganan, generan más que uno. Realmente he sacado números yo sentadita y me he dado cuenta que realmente sí se gana muy bien de ser nenis, o sea... Las ventas en general, las nenis son personas, vamos a, por si hubiese alguien, por si hubiese alguien un poco perdido, las nenis son estas recientemente personas, chicas, la mayoría chicas, aunque también hay hombres nenis. Claro, sí, hay hombres nenis. ¿Pero cómo se les dice a los hombres nenos? Nenes, no sé, definitivo, ya me tocó ver así también muchachos, de que, oye, vengo el Shane, o voy al otro lado. Que están comercializando lo que es, literal, lo que sea. Sí, sí, lo que sea. Yo con un chico, yo a mi familia le compramos a un chico neni, que nos ofrece desde relojes, tenis, switch, perfumes. Se da más por tecnología, yo creo, los chicos. Sí. O por ropa de hombre. Pero sí, sí estoy viendo esta tendencia a la alza de lo que acabo de mencionar de las nenis, y nos dices que ganan y... Sí, estaba sacando un promedio, por ejemplo, las chicas que son las chistas, que son las que ponen pestañas y eso, alrededor de 40, 50 mil pesos, o sea, me quedo impresionada. Y ellas, creo que ya voy a entrar en materia, ellas pueden seguir así, sin ningún problema, o va a haber un momento en que van a tocarles a la forma. Claro que no, o sea, ahí es donde entro yo, yo creo que es un nicho de mercado que no mucha gente conoce o no mucha gente le apuesta más bien, como que es que la neni va a dejar de pagar en algún momento, o yo que soy empresario, a lo mejor pues soy más formal o así, pero no debería ser así. Yo creo que uno de mis principales proyectos ahorita es enfocarme a ayudarles a las nenis a educar a la población de que los impuestos en realidad no son algo malo, sino que si los lo sabes usar y sabes hacer las cosas bien, puede ser hasta un beneficio, tanto primero, el primer punto es dormir tranquilo, yo creo que eso es lo más importante de estar bien condensado, es dormir tranquilo, no los grandes beneficios. Y el segundo sería pues abrirse ideas a créditos, o sea, otras cosas que realmente sí les ayudaría a ellas como empresarias, o sea, saber administrarse. Me parece que ese sería uno de los principales beneficios, lo que acabas de decir, el acceso a varios instrumentos financieros, o programas de apoyos y todo, más hay gente bien cínica que de todos modos duerme tranquila. Yo no sé cómo le... No, sí, sí. Si hay gente que es cínica y dice... No, es que yo no le hice eso del SAT, y lo peor es que es eso, o sea, a lo mejor yo pienso que a lo mejor es porque no hay información importante o tan fácil de digerible de entender en las redes del gobierno, yo creo que le voy más a eso, de que realmente las cosas que ponen en redes del gobierno, pues en realidad son del gobierno, o sea, si yo le meto a hacer una factura y tengo... yo incluso hasta de contadora a veces no lo entiendo, entonces tengo que pedir ayuda y a la superior. Entonces, hay cosas que me gustaría que sí vieran las chicas, de que no está tan complicado y chicos también, por supuesto, pero que pueden ayudarse o pueden agarrarse de alguien que sea su amiga. Yo creo que mi concepto número uno es, yo soy tu amiga y quiero platicar contigo como si estuviéramos en una Starbucks, tomamos un cafecito acerca de qué es lo que tienes que hacer con el SAT y para estar bien con él, o sea, y eso siempre ha sido mi ideología de que sí, yo desde la universidad, ¿sabes qué? Me daban una clase de costos, o sea, sí, nada más me quedaba viendo así como que no, mira, yo te puedo explicar pero o me explicaban a mí y me entendía más rápido a un compañero, a un compa que me explicaba así rápido a todo un semestre. Entonces, decía, ¿por qué? No creo que sea la única. Entonces, yo creo que esa metodología la apliqué y hasta el momento funcionaba muy bien. Oye, Anza, fíjate que yo soy fan de la formalidad y te voy a regalar mi libro, ahí viene un tema precisamente de eso que estás hablando, de cómo la formalidad te lleva a crecer, ¿sí? Ese va a ser tu libro, ahorita te lo voy a explicar ahí en una filmita. Claro. Hablamos precisamente de eso, fíjate. Y hay otra cosa, fíjense, por ahí me va a escuchar mi cliente en el podcast. Yo tengo un cliente que me sorprende, él es un, se dedica a vender tacos. Pero no te platico los ingresos que tiene. Ah, claro, sí, yo les digo, o sea, no. Te vas de espaldas cuando escuchas los ingresos que tienen y hay veces que empiezan medio a manejar y hay una estructura contable. De hecho, ahí abro también, no tengo nada en contra de los contadores. Sí, sí. Yo siempre, yo lo que digo es que todo aquel que quiera crecer, sí, lo primero que haces es decir, incluso yo como abogado también cuando empecé en esto, lo primero fue una contadora. Sí. Pero después, si quieres crecer, si quieres llevar tu negocio a otro nivel, tienes que asesorarte de un equipo multidisciplinario. Claro. En mi caso, pues cuento con un despacho jurídico, cuento con una firma empresarial también que es Cimar, en la cual tenemos especialistas en cada materia. No es lo mismo ir con el contador que ir con un fiscalista, porque a lo mejor ya hay contadores, hay tipos de contadores. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, a ver, ¿qué tipos de contadores hay? Porque no podemos generalizar, por ejemplo, abogados. Si a mí me dices que te soluciona algo, penal, pues no te voy a solucionar algo penal, algo civil. Más o menos lo vi en la escuela, pero no te lo voy a solucionar. Me imagino que en la contabilidad también existe el contador que hace putas declaraciones, el contador que le conoce a lo fiscal, que le conoce otros temas. Me gustaría que nos explicaras un poquito de eso. Como, como todos las carreras, yo creo que hay especialidades. Como todo hay niveles. Pero sobre todo especialidades. O sea, por ejemplo, en el caso de los doctores, pues hay dermatólogos, hay diversos diferentes, ¿no? Pero acá en la parte contable, una contadora general, pues hace, hace captura, o sea, hace dar contabilidad normal, hace estados financieros, pero al menos para mí me he dado cuenta que cada vez también está más difícil. O sea, las declaraciones anuales que yo lo he visto, con mi madre, que también es contadora, ella lleva a personas morales, que dices que cada vez se pone más financiero el asunto. O sea, tuvo que meterse ella de contador, de contador general, entre comillas, allá a tener que estudiar a otra cosa para poder, para poder presentar una declaración anual, ¿no? Entonces, por ahí ya empezamos de, hay el abogado, digo, el contador, el contador general, el contador fiscalista, el contador de costos, hay muchísimas ramitas. Contador de personas físicas, contador de personas morales. Los factureros. Los que hacen. Perdón, pero es la verdad, hay desgraciadamente. Estrategias fiscales, por favor. No, yo escuché otro término más bonito. Arquitecto fiscal. Ah, eso no lo he escuchado, eso es nuevo, eso es nuevo. Arquitecto fiscal. Es que Aranza, te voy a contar, yo en este podcast cumplo la función del ciudadano de calle. Yo sí, suelto el comentario de las dudas más absurdas, pero que quiero, espero que le ayude a alguien, no es broma, y se habla de gente que manipula y que sabe cómo mover los números, y desgraciadamente gente trata de evadir las cosas. No, pero fíjate, yo lo oí en el libro. O sea, no creas, amigo emprendedor empresario, que el SAT no lo sabe. El SAT sabe que estás comprando facturas, el SAT sabe que lo estás evadiendo. Tengo amigos abogados dentro del SAT y me han dicho, yo les digo, oye, ¿por qué no ejecutas si sabes que alguien está vendiendo facturas? Dice, porque no nos conviene iniciar un proceso cuando es por cantidades pequeñitas. ¿Y qué es pequeñito? Dice, nosotros no vamos a ir por 5 millones. No, dejamos que acumule para llegar con un chingazo fuerte, ¿no? Literalmente el SAT sabe lo que haces. ¿Por qué? Porque todas las cuentas bancarias están ligadas a un RFC, eso de cajón. O sea, ya sabe cuánto mueves, qué haces, y qué le vendes, y qué le compras, y sabe todo. Sabe más de ti que cualquier otra persona. ¿Y por qué no me ayuda? Más que tu esposa. Más que tu amigo de la infancia sabe muchas cosas sobre ti, y a veces uno se confía. Me ha tocado ver muchachas que son precisamente nenis o que se dedican a la informalidad, están en la informalidad, y lo primero que me dicen, aranza mi cuenta, está topada en cierto banco, entonces no puedo seguir recibiendo ingresos. Entonces, de ahí, ya te digo, es que mi hijita, ¿aceptas con clip? O sea, con la terminal bancaria, ¿cómo crees que te voy a...? O sea, ¿cómo? ¿No estás dada de alta y aceptas tarjeta? O sea, ¿cómo? A ver, yo sugiero que nos expliques un poco al público, y a mí, por ejemplo, como esas tarjetitas no funcionan, si funcionan, no son para eso. ¿Los clips? Ajá. ¿Para cobrar con tarjeta? Para cobrar con tarjeta. Sí. Si funciona, pero tienes que declarar tu impuesto. Claro, o sea, ¿por qué? Y pagar tu impuesto. Me tocó ver a un par de exposición. Sí, es eso, pagar el impuesto del clip. Claro. Me tocó ir a un par de exhibiciones que hubo aquí de emprendedoras, hubo, luego hacen así algunas reuniones, y me tocó agarrarme con una señorita que estaba vendiendo tristemente, ¿verdad? No debo ser así, pero, pero mi personalidad es de lo de manda. Este, me tocó ver. Eres guerrera. Sí, no, no. Eres de personalidad fuerte. No me gusta. Ya somos dos. Sí, es que, es que a veces el medio sí es, y es que el cliente, tienes que tratarlo así bonito. No. Y yo, ay, no, es que a veces me estreso mucho, pero por eso tengo un equipo ya de plano, de support, que me ayuda como a platicar con la gente. Pero bueno, les contaba que estaba yo en una expo así, y veía una muchacha que estaba ofreciendo esos terminales a las chavas que tenían, pues, sus emprendimientos, y yo, oye, pero ¿por qué les ofreces esto sin...? Ya les pediste la constancia de situación fiscal o algo, y me dice, no, pero que no es necesaria. Si es necesaria, ¿cómo no? No, es que no es necesario para abrir un contrato. Sí, para abrir un contrato no. Pero para, o sea, toman cuenta cómo, o sea, el SAT se va a dar cuenta que tienes una terminal desde ahí. O sea, que estás recibiendo dinero a través de una terminal. Y si se da cuenta de esto, te va a preguntar, bueno, ¿tienes una terminal? ¿Tienes un negocio? Sí o sí, o sea, a mí como godín promedio, ¿para qué me serviría una terminal? Sí o un mundo. No. Entonces, desde ahí hay discrepancia. O sea, ¿cómo vas a estar dada de alta como si no hicieras nada y estás aceptando pagos de un negocio que no existe ante el SAT? Desde ahí empezamos mal, entonces hay discrepancia. Obviamente el SAT te va a decir, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿tienes un negocio en la informalidad y en lo que has dicho? Y si tú dices que no, digo, como va, también lo sé porque les ha pasado clientes, ya estás falseando información ante una autoridad. Y ya es peor. O sea, ya lo sabe. O sea, el SAT ya lo sabe. Solamente está dejando crecer para hacerte una carpeta de investigación mucho más grande que valga la pena mandar a todos sus abogados, a todo su equipo de auditores para poderte dar en la torre. Sí, este, yo como arquitecto sí me ha tocado lidiar un poco con el SAT. Obviamente está declarando, pero sé poco, le dejo, le confío al contador, le entrego lo que tengo que entregar y me gusta mucho. Ese es un problema. Sí, no, me confieso, para eso es esto. O sea, me confieso. O sea, ¿sabes qué? Tú, te voy a decir lo que, güey, no entiendo, yo te pago, tú dime que estoy bien. Claro. Así, creo que es la historia de muchos. Sí, claro. Dime que estoy bien con el SAT, güey, ya estás bien, me da un papel y sansal. Te voy a hacer como hola, amigo. Porque fíjate que yo, eso es algo que he hablado siempre, dejarle todo al contador y toda la confianza al contador. Híjole, hay muchas historias de terror que te ha tocado, te he resolvido. O sea, a mí me han llegado clientes. Es que yo le dejé a mi contador. Sí, pero ¿qué le decías a tu contador? Para muchas personas un buen contador es aquel contador que te hace pagar menos impuestos. Por ahí tengo a alguien que sí me lo dijo. Y entonces él obligaba a que su contador le dijera, pues tienes que pagar, no sé, mil pesitos, nada más. Pero sus ingresos eran muchísimos y el contador le presentaba su hojita, sí, tiene que pagar mil. Y luego le decía, bueno, contador, pues vaya usted y pádmelo. También. Ahí está. Y entonces llegó un momento en el que dijo, oye, desapareció, desapareció el contador. Ya no está en el despacho donde estaba, se fue. Y entonces cuando le empiezan a revisar, ya tenías tu crédito fiscal. Sí, claro. Había, no, no se habían presentado las declaraciones. Y eso se presenta mucho, ¿no? De que a veces tu contador, siendo que debe ser tu aliado, es tu peor enemigo. Lo mismo pasa con los abogados. A un chavo les confías un asunto, los dejas porque supuestamente es el que sabe y muchos lo, lo dejan ahí botado. Oye. Porque ya no les conviene. Es como estas historias, ¿no? Que de repente presentan algunos artistas o famosos. Claro. Que de repente Shakira le debe tanto al SAT. Y me supongo que el artista dice, guau, no sé, yo tenía el dinero para eso. Shakira. Ajá, en serio, dices, hablando de ella, por tantos años, pero dices, ¿cómo no tienen el dinero para pagar los impuestos? Yo me atrevi. Este, ella también, Belinda, ha tenido problemas con el SAT. Yo creo que, o sea, si ellas que son grandes y tienen un equipo por, o sea, ¿cómo le hace una persona que es un empresario común? Me ha tocado ver varias veces, me han llegado al despacho, justo, o sea, tanto ese supuesto de que es que mi contador dejó de presentar y él me siguió cobrando, o he visto también es que me decía que pagara 100 pesos y todo mal hecho, este, nada que ver, y, o sea, también nosotros resolvemos. Por eso dice a veces que el contador es mago porque pregunta, supuestamente, ¿cuánto quieres pagar? No te dice, esto hay que pagar tantos, no, ¿cuánto quieres pagar? Y eso no considero que es algo bueno, o sea, si tu contador te sigue la corriente, no te regaña, no es un momento. Ah, es una alerta, claro. No es un momento. Ah, bueno, sí, bueno, creo que entra en un fallo profesional, obvio, en diferentes disciplinas, claro. Yo como arquitecto que me dicen, este, ¿cómo quieres que te ponga la recámara? Tú dime, no, yo soy el que sé cómo debería acomodar las cosas con respecto a la luz, respecto al viento, lo que quieras, ¿no? Pero sí, sí te entiendes de parte de... Quien te quiere te va a regañar, va a empezar. ¿Verdad? O sea, quien te quiere te va a regañar, porque si no, te va a dejar ser y vas a hacer lo que tú quieres. Es que siento que en este rubro del SAT y todo, como que lo que todos quieren es pagar lo mínimo, lo mínimo naturalmente, pero también dices que eso te va a afectar. O sea, tiene que ser lo justo, lo sí, efectivamente, no va a afectar tu economía, pero tampoco te voy a meter en un problema. Yo creo que es algo de mala organización. Yo estoy 100% segura que es un tema de mala organización. Educación, ¿no? Yo creo que... y educación. ¿Por qué? ¿De organización? ¿Por qué? Yo cuando hablo con un cliente, le explico. Tú le vas a cobrar al cliente 580 pesos. ¿500 son tuyos? 80 son del SAT. Y los vas a agarrar en ese instante y los vas a mover a una cuenta de apartados y ese apartado lo vas a pagar cuando yo te digo. Así se los pongo, como si fuera así. El IVA no es tuyo, no ha sido tuyo ni va a ser tuyo. O sea, olvídate. Yo les digo que no es ni de Dios ni del diablo. Es del SAT. Es del SAT. O sea, ya si yo te ayudo, o sea, y tú te ayudas a ti mismo también porque creo que es una responsabilidad de ambos. Pero, claro, enseñándole cómo hacerlo. Apides tus faturas, hacemos un match, mira, te quedas con un dinerito. Pero mientras eso no suceda, ese dinero nunca ha sido tuyo. O sea, yo desde el principio sí educo a mis clientes. Entonces, ya sabes, cuando les toca pagar, ya tienen ese dinero guardadito y lo entregan con gusto. E incluso cuando tienen a favor, pues, claro, pues más felices son. Pero para eso tienes que tener una responsabilidad. O sea, como tú bien lo decías, hay que tener una responsabilidad de ambos lados. Yo como te cuento, ahorita voy a ayudar, pero tú también ayúdame a ayudarte. O sea, no puedo hacer maravillas tampoco, no hago magia. Fíjate, aquí en el despacho, estamos grabando. Hablamos de varios abogados y uno de mis socios tienen la costumbre. Yo se lo aprendí a él, esa parte. Y lo aprendimos en el penal cuando fuimos a ver a una persona ahí que estaba detenida. La aclaración que... Cuando fuimos a ver a una persona. No, es que la verdad fue lo que le dije. A ver, tú a mí dime la verdad. Ajá. Que las mentiras las invento yo. Claro. Y creo que aquí también, digo, es algo, digo, muchas veces la gente confía en el contador, confía en el abogado, confía en su asesor. Y tanto nos hemos hecho mala fama los abogados como los contadores. Y a veces por uno la pagan todos. Todos. Yo he sugerido en ese libro que tienes en tus manos, yo sugiero algo. Yo lo aprendí y esa es una manera de poder corregir. Les dije, a ver, conmigo no me creas lo que yo estoy diciendo, porque igual no me creas que yo te diga que soy el mejor, ¿eh? Ni me creas que la solución que te voy a dar. No, no, no. Mira, vamos a firmar un contrato de prestación de servicios donde tú tengas la certeza de que yo te estoy dando un servicio profesional. Aquí te voy a decir a qué me comprometo yo y a qué te comprometes tú también como cliente a seguir mis recomendaciones para no tener ninguna implicación. Si llegas a tener una implicación pese a las recomendaciones que yo te di, entonces yo, profesional, tengo que ser más responsable. Y fíjate que me ha resultado y te lo paso ahí como tip. O sea, es muy buen resultado. Nada más que muchos contadores o muchos abogados no lo quieren hacer precisamente, me imagino, por las malas prácticas. Sí, yo creo que sí es importante tener un conducto de prestación de servicios. Yo, mira, yo empecé en un cuarto, en la zona de dentro de mi casa. Este, y ahorita ya tenemos una oficina y por lo tanto hay formalidades. Me imagino, esto es parte del proceso de emprender. Desde que empezamos en un cuadrito, aceptando efectivo, como todos los emprendedores, yo creo que hemos empezado así. Todo nos gusta el efectivo. Todo nos gusta el efectivo. Pero ya llegó un punto donde dices, bueno, ya crecí, es momento de emigrar a la formalidad. Y eso incluye contratos, eso incluye un contador, eso incluye finanzas. O sea, tienes que darle toda una estructura como si fuera una empresa. Y a veces muchos emprendedores piensan que es que es muy acelerado o todavía no estoy tan grande o todavía no tengo tanto. ¿Cuánto tiempo le darías tú de maduración a un emprendedor? Yo tengo mi número, pero me gustaría escuchar el tuyo. ¿Cuánto tiempo le darías de maduración? Para que digas, a ver, ya emprendí, ando aquí dando mis pasitos, pero a ver, ya vas al siguiente nivel. ¿Cuánto tiempo? Yo creo o considero que sería, al menos, por ejemplo, en mi experiencia personal, fueron al menos dos años y medio. Es el número que yo tengo, yo tengo el de dos años. Dos años, tres. Creo que dos años es suficiente para que una persona empiece a dar tumos y ya pase al siguiente nivel. Sí, claro. Fíjate, ahorita hablabas de los diferentes tipos de contadores, pero ¿qué onda con los tutoriales en TikTok? Yo he visto que te dicen cómo presentar tu declaración. Yo, honestamente, nunca me he atrevido a presentar una declaración propia ni de las empresas que tengo. Claro. Pero, pero lo veo en TikTok y te lo hacen sonar tan fácil, es que métete y es esto y lo otro, y conozco mucha gente que lo hace. Y eso te ve tan fácil en TikTok y hasta musiquita. Sí. No, y ojo. Bailando, lo dicen, está fácil. Ahorita, por ejemplo, hay mucho de que recupera tu saldo en el SAT. Y te lo prometen, como algo ahí en publicaciones de Facebook, te voy a decir yo, te voy a hacer una confesión. Yo en 14 años que llevo tributando, 15 ya como persona física, nunca, nunca en mi vida le he pedido saldos a favor al SAT. Yo lo dejo. Pero pregúntame cuántas veces he tenido auditorías. Ninguna. Sí, sí, o sea, yo creo que también es un tema muy importante para la comunidad en general, que gracias por el espacio, que no se les ocurra la brillante idea de dar, he visto publicaciones en Facebook, he visto publicaciones en Insta, en TikTok, en todos lados, te hago tu declaración por 100 pesos, lo llegué a ver. Así, te hago tu declaración por 100 pesos, por checarte 30 pesos, no sé qué, y te piden la firma o te piden el cosmo. La clave, ¿no? Del SAT. Se meten, por supuesto, al menos, si bien te va, si bien te va, te estafan. Y si mal te va, venden tu firma electrónica o se quedan con ella, te hacen, pueden hacer facturas con tu firma electrónica. Yo tengo una historia de terror. O sea, real. Tengo una historia de terror que te voy a contar y la van a saber. Tengo por ejemplo... Y le voy a poner música de terror. Un amigo. Que, bueno, aquí en la ciudad hay un centro comercial muy, muy grande que utilizaron miles de trabajadores. Entonces, la constructora, bueno, su contador, era el contador también de ese constructor. Y mi amigo lo que hizo fue sacar su fiel y todo ese tipo de cosas. Y también el registro patronal. Y le confió todo al contador sin ningún contrato. Sino que ya me habla, o sea, que soy abogado, soy una empresa. Yo le dije, no lo haga, compa, pero lo hizo. Y este... No, es que yo conozco al contador. Y es contador de Culanit, Culanit, y nunca había problemas. Para nosotros a la larga, él fue el patrón de cerca de mil trabajadores durante toda la construcción del centro comercial. O sea, sin él darse cuenta, se dio cuenta cuando ya a su domicilio fiscal llegó un requerimiento por parte del IMSS. Sí, claro, el seguro es el primero. Porque no habían pagado cuotas ahorrar o patronal. Yo creo que del SAT al IMSS, yo le voy a ir más al IMSS. Sí, porque el IMSS te embarga la... Yo he tenido lo que he llevado... Fuiste un amparo de embargo de cuentas. O sea, ¿en serio el IMSS es todavía un poco más duro que quizás? Yo creo que pasan dos, tres días que no pagas cuotas y ya están afuera de tu casa. Fácil. O sea, sí me tocaba ver... Ah, pero para esperar la operación. Sí, o sea, y también si le pagas de menos, hace de todos. Pero si le pagas de más, aquí no pasa nada. O sea, pero sí es el que más persigue. Conoce a Elías Hernández, el consultor empresarial de más alto rendimiento y potenciador de resultados en las empresas, llevando al límite de su capacidad a las personas y organizaciones a través del poder de la palabra y la persuasión. Fundador de Cimal Corporativo, con presencia en todo el país y socio fundador de Jeff Abogados Corporativos, entre otras empresas más. Además de ser conferencista motivacional y experto en ventas, potencializando los resultados de las personas, empresas y organizaciones. Como consultor y coach y más de 15 años de experiencia, lo han llevado a capacitar a millones de personas y estar en los grandes escenarios de México, contando con clientes de todos los rubros en lo ancho y largo de la República Mexicana. Su más alto valor es la lealtad y gratitud a sus clientes y amigos. Lector de alto rendimiento, consultor y abogado empresarial. Formador de instructores y oradores de alto impacto. Autor de libros, él es Elías Hernández. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Oye, está interesante el tema de que estamos tocando aquí de... No sé si se dieron cuenta, pero se fue así el tiempo, o sea, se fue facilito. Rapidito. Es que hay mucho que comentar de eso. Claro, es que, híjole, tocar esos temas... Creo que a nadie le gusta pagar impuestos. Nadie. Pero, fíjate que yo lo entendí. Y también se lo hago saber a los clientes. Crecer depende de la manera en que resuelves los problemas a los demás y la manera en que resuelves los problemas para crecer. Porque conlleva eso. Yo, en lo particular, me di cuenta que mi mercado eran las empresas. Dije, si no facturo, pues nunca me van a contratar. Entonces, al facturar, al tener una oficina, ya después empecé... La primera vez que pagué una cantidad inmensa de impuestos, pero así te estoy hablando que cuatro o cinco veces más de lo que normalmente pagaba. Fui corriendo con la contadora. Dije, a ver, a ver, a ver, contadora, explícame qué está pasando aquí. Me dice, híjole, pues también ve todo lo que percibió. Sí, claro. Y donde está la separación. Claro, y ya cuando me quedé, dije, no, pues que me sigan cobrando diez veces más si quieren. Porque depende de eso, de tus ingresos. A veces piensas que te están robando. Sí hay, y por eso tenemos derecho a exigir también. Esa es otra parte, porque creo que las nuevas generaciones participa un poco un político ahorita que es tiempo de elecciones también. Precisamente por esa informalidad o por qué no. Pero espérame, cuando pagas impuestos, tienes derecho a alzar la voz, tienes derecho a decir las realidades. Sí, claro, tienes derecho a alzar la que tú quieras. Sí, claro, tienes derecho a alzar la que tú quieras. O pidiendo. Fíjate, yo que soy empleador, yo siempre digo algo a la gente que trabaja conmigo. Le digo, piensen bien, porque ahorita están utilizando el eslogan mucho de que patrón malo no quiere subir salario. Le digo, lo que pasa, que no han entendido. O no te hacen entender a ti como trabajador, que si yo te subo el salario, tengo que pagar más impuestos y tengo que usarte más impuestos. Entonces, quien está en contra, todavía no soy yo. No. Es el gobierno. Porque el gobierno me quita mucho más impuestos. Tengo salarios más altos, más impuestos hay que retener. Más impuestos hay que pagar. Más seguro hay que pagar. Entonces, no soy yo. Pero eso no lo entiende muchas veces. A veces es parte de también nosotros como la persona que se encarga, un contador, una empresa, debe de demostrarte la declaración anual de la empresa, porque lo debe de hacer, lo tiene que mostrar para el tema de las utilidades, ahorita que viene las utilidades también. A mí explicarle al trabajador el por qué. Yo creo fielmente, de hecho yo tengo por ahí un e-book, digo por ser el internet, tengo un e-book de manual de supervivencia para Udines, que precisamente habla de eso, de cómo les, o sea, yo trato, yo como contador le quiero explicar a una persona que trabaja bajo régimen de subos salarios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me descuentan el impuesto y cómo lo hacen? Porque normalmente tenía la, yo cuando trabajaba allá en el corredor industrial, imagínate, eran como tres mil almas. Y no, no falta quien, oye, es que no la entiendo, no me recibo de nómina. Entonces, de plano, este, hice un manualito ahí para que entendieran cómo está, cómo les iban a cobrar las cosas y ya, se calmó el asunto. Sí, pero para eso, o sea, digo, yo porque tenía esa característica como contador de que me gusta que el empleado se sienta cómodo, ¿verdad? Y que entienda del por qué, incluso ya después entienden a la empresa de por qué hacen lo que hacen. Y no te estoy robando. Sí, porque ellos piensan, es que esto es todo con la empresa, porque yo honestamente creería que estoy de acuerdo con mi empresa en muchas cosas. No le voy a proteger el patrimonio de mi jefe realmente, o mis jefes, o sea, es una tontería eso, quien piensa eso de veras está mal. O sea, sino que yo como contador de trato, incluso a veces nosotros contadores, intentamos no, no lastimarlos tanto en el salario de alguna manera. Buscamos la mejor manera de que no, de que no lastimarlos en su salario. Y aún así van y nos dicen que somos malos. Está sonando música angelical, por lo menos te va a un mes. Es que, es que yo he lidiado, mira, yo he lidiado 14, 15 años explicando eso a la gente que colabora conmigo. Yo le digo, a ver, no te estoy robando. No. O estoy buscando una estrategia, o estoy buscando una manera de compensar y de quitarte lo menos de impuestos que yo pueda quitarte para que te quede más. Porque también, hace poco, viste en Televisa, me tocó, dándome un gol, explicar la cuestión del, ya ves que aumentaron el salario mínimo. Sí. Decía, ¿y a quién le va a pegar? Pues hicimos un análisis, pues le termina pegando al propio consumidor, al consumidor final, que son empleados de empresas. Así es. Y lo analizamos porque hay costos laborales. Las cuestiones de las vacaciones, que resultó muy atractivo para todos. Son, ah, ya son, ¿qué? Seis, siete días de vacaciones. Ahora son tantos días de vacaciones. Qué padre, dijeron todos. Sí, qué padre. Pero eso aumenta el costo laboral, el costo de tener un trabajador en el final repercute en el propio trabajador que se fue de vacaciones, también está repercutiendo. Yo creo que también el tema del aguinaldo 30 días es un tema que la gente está muy feliz, pero también no se da cuenta de que precisamente algunas empresas no se pueden, como por ejemplo, imaginemos que yo soy una empresa pequeña, no me puedo dar el lujo de hacer eso. O sea, no puedo porque mis costos no me dan. ¿Sí me explico? Entonces, a veces piensan que uno como patrón es el malo del cuento, pero también puede ser, oye, yo también soy un emprendedor. Oye, yo también soy una empresa. Digo, también tengo mis gastos, también tengo mis cosas, también tengo mis cosas, pero el hecho que yo te haya un aguinaldo 30 días, por ejemplo, te puede, o sea, a mí me va a perjudicar. Y lo malo o lo que nadie ve es que muchas empresas van a caer otra vez en la informalidad. ¿Por qué? Porque están exigiéndole demasiado al empresario y va a decir, ¿sabes qué? Pues no puedo. Y me regreso a la informalidad, sobra amarillo. Entonces, es un riesgo. ¿Cuál es el tarjet de informalidad en México? ¿Tienes un dato? Sí. Bueno, al menos en mujeres, pero acabo de sacar los números para un programa. Tenemos alrededor de 5.2 millones de microempresarias en México, de las cuales 4 millones están en la informalidad. Estamos hablando de mujeres, normalmente que tienen un acuso informal. Ahora imagínate la hacen por ahí. Casi el 75%. Sí. Este, es un mercado interesante, bueno, al menos para nosotros, para lo que hacemos, ¿verdad? Este, por eso sacamos números, pero para empresas eso todavía es peor, porque contratan personas. O sea, estamos hablando de que no solamente, ya nada más es la microempresaria sola. Estamos hablando de una empresa que está contratando personal de manera informal y que le da un sobra amarillo. O sea, y es la manera en la que nuestro país tristemente funciona. Así estoy ahorita. Fíjate que parte de nuestro trabajo es llevar eso, a las empresas de la mano a crecer y a tener una certeza en lo que hacen. Y fíjate, a mí me sorprende cómo a estas fechas siguen existiendo los sobres amarillos. Yo les hablo mucho ahorita de la UIF. Les hablo de los delitos que en los cuales se pudieran incurrir, incluso al lavado de dinero. Ajá. Y que no se dan cuenta. No. No se dan cuenta hasta que ya tienen la requerimiento. O cuando ya alguien los amenazó porque también el mercado es muy competitivo, muy agresivo. Incluso he tenido clientes que en la misma competencia los ponen el ojo. Ajá. Sí, claro. Para sacarlos de la jugada. Oye, seguro, ¿a poco ya viste tal empresa? Sí. Sí, 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 tal cosa. Para competir y para fregar o chillar, por la palabra, ¿no? Así es. O sea, meten ahí de que, por ejemplo, he visto también casos de empleados o ex empleados. Que meten quejas. Que meten quejas, que meten ante el seguro y obviamente cae previsión social, cae todo. Y ahí vas. A veces por venganza también del patrón. Digo, también tiene su responsabilidad del patrón a veces que también hay patrones que se pasan. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿verdad? Pero si tú te portas bien, yo considero que para eso hay que ser transparente desde el área administrativa. De explicarle, por ejemplo, he visto casos donde a veces uno le da de más y todavía se queja de que le falta. ¿No? Y te da, por ejemplo, mírate, ya lo sientas y le explicas cómo le estás, cómo le estás dando de más. Y ya dice, no, gracias. O sea, pero a veces es la educación. Hay que explicarles. En mi opinión, este episodio le está dando un abrazo a muchos jefes, a muchos emprendedores, a muchos líderes. Te veo. Qué padre todo lo que compartes, Aranza. Si me permites, Elías, parte del podcast también es conocer al invitado. Nos has hablado demasiado, información bien valiosa. Pero Aranza, cuéntanos, este, por qué es contadora, este, por qué este camino, el eslogan de fiscalmente rubia está buenísimo. Si me preguntas, yo que me dedico a esto de redes y marketing, dije fiscalmente rubia, qué padre, este, qué padre esas ideas, te gusta la creación de contenido, cuéntanos un poco lo que haces en redes sociales, dónde te puede seguir. ¿Es un personal? Es un personal. A ver, cuéntanos un poquito. Más o menos, porque sí soy así. Bueno, lo que pasa es que yo, digo, si me lo permiten, si me lo pueden. Claro, para eso es el espacio, para que también te siga la gente. También, mira, si me quieren seguir en redes, me llamo, mi nombre es fiscalmente rubia, este, yo soy tan pequeña, orgullosa, bueno, maderense. Ah, maderense. Maderense, hospital regional. Estudié contabilidad y finanzas en la, en la UNE, no, no, este, digamos que yo a mí me gustaba desde chica la parte de, siempre sentí que iba a ser diferente de alguna manera, no sé cómo, pero me gusta platicar, me gusta hablar, me gusta expresarme y eso me di cuenta, yo quería estudiar comunicación, si se, bueno, si se puede ver, ¿verdad? Quería estudiar comunicación, pero mi mamá fue con descontadora, ella es controller, entonces desde ahí dije yo quiero, vi, vi, me gustó el asunto de las auditorías, me gustó ese, ese rollo y dije no, pues me gusta mucha contabilidad, ¿verdad? Y ya me fui, me metí a conta, estudié contabilidad, después yo era una persona que tenía sobrepeso, obesidad y de ahí pasé a bajar 30 kilos de peso, entonces empecé a darme cuenta que este cambio también significaba mucho para mí internamente. Porque me daba pena, me daba pena hacer muchas cosas y ahorita ya tengo como que esa confianza para poder platicar de otra forma y hacer otro tipo de contenido que antes no hacía y bueno, digamos que un día para el otro, este, escuché por ahí una persona que me dijo, oye, que fulanita de tal, ya sabes, la bibliboreo como siempre, digo yo, yo, ángel no soy tampoco, ¿verdad? Este, fíjate que están haciendo contenido y le va bien y yo, ay, ya, así ya saben como platican, sí, este, no, mira, no sé qué yo, ay, te me voy a meter a eso, total, un día que yo estaba dormida en mi casa, este, vi un TikTok, ¿verdad? de una, no, estaba circulando ahí en Facebook algo de las transferencias, del concepto de las transferencias en aquel entonces, bueno, aquel entonces no importaba, ahorita ya más o menos sí importa. Bueno, para darnos una idea, ¿hace cuánto tiempo de eso? Eso ya tiene dos años y medio. Dos años y medio. ¿Tienes dos años y medio con el personaje? Sí, 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 pero trabajando tengo desde los 18 años. Sí, 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 claro, pero haciendo contenido y todo eso. Haciendo ya el contenido y medicándome a redes, yo tenía como dos años cuando fue el primer TikTok que se hizo viral, de ahí en fuera empezó ya todo el tema de la creación de contenido, de hacer videos, la gente solita me empezaba a preguntar, oye, ya haces videos, oye, haz más cosas. Y así sucesivamente se fue dando hasta el grado que pues ahorita el proyectazo que traemos que no puedo decir por contrato, pero pues salimos también en una revista, Netflix Week en español, es de las revistas americanas prestigiosas. Entonces, pues tenemos todo un proyecto increíble y pues a veces no, no entiendo cómo fue que pasé de estar en mi cuarto con un narito de luz así chiquito a estar ya en medios de comunicación masivos, impresos, o sea, revistas, que ni yo me la creo a veces. Pero el nicho de mercado, gracias, el nicho de mercado de las mujeres en México, mi tarea es ayudarlas a empoderarse y a tener un desarrollo de sus emprendimientos mejores, yo tomé una maestría también en desarrollo de emprendimientos de la Universidad de Salamanca en España, también me la gané por el perfil que tuve. Entonces, pues en realidad estudio para enseñar, porque en realidad ese es lo más bonito, yo creo, como bien dices, el que se te acerque una persona y con que uno de cien, o sea, con que una persona, aunque una persona te vea y esté al pendiente de lo que subes, o sea, y que le guste lo que estés haciendo y te diga, oye, me encanta tu contenido, para mí es suficiente. Claro. Por eso le agradecemos a la persona que nos está viendo ahí a la cámara, de verdad, los que siguen el contenido de Seguro Te Interesa, el contenido de Elías, lo que yo llego a hacer por ahí, y ahorita en esta ocasión vayan a seguir a Aranza, y sí, ya estamos en la red terminal Elías. Claro, mira, vamos a una sección, donde voy a decir unas palabras y me dices tú lo primero que se te venga, porque, no sé, yo te digo la palabra y tú me dices lo primerito que se te venga. Va. ¿Seguridad? ¿Qué se me viene a la mente con seguridad? Eh... ¿Salud? ¿Amor? ¿Tranquilidad? ¿Emociones? ¿Ser feliz? ¿Sat? Yo. Yo. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Administración? Algo necesario. ¿Dios? Están en todos lados. ¿Familia? Siempre conmigo. ¿Riesgo? No podemos darnos ese lujo de tener un riesgo. Felicidades. Madre, su respuesta estuvo buena, ¿eh? El riesgo no lo podemos. No lo podemos permitir. Es un lujo, ¿no? Yo siempre... Fíjate, nosotros... Creo que tanto contadores como abogados somos un bien necesario en este mundo. En este mundo. Así es. Creo que hemos visto... A mí me ha tocado en mi caso ver muchas historias de terror. De terror. De amor, que... No es posible cómo es que hayas vivido tanto tiempo. Se podría hacer un podcast entero de puras historias de terror versátil. Sí, 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 se podría hacer de historias de terror. O es episodios especiales de historias de terror. Sí, está en el de terror. Yo creo que sí, vamos a reunarnos... Y traer así una ambientación, una ambientación tipo Halloween. Con las manos de brojita, ¿vale? Con unas luces de abajo hacia arriba. Sí, es que real. A veces, a veces tienes que meterle miedo al cliente. O sea, yo siento que a veces uno siente que no pasa nada y se confía. Pero ya cuando la ves, que le pasó un amigo. Ya me preocuparon a mí. Que le pasó un amigo, que le pasó un conocido, que le pasó una amiga y así. Ya como que se preocupan porque mientras... Bueno, te voy a invitar a una conferencia que vamos a dar que se llama Riesgos legales en los negocios. Tengo la fortuna de que mucha gente del sector empresarial me conozca. Y precisamente, a mí me gusta llevar a la gente que tiene los problemas. Y a veces pido autorización ahí, pues para hablar de su problema. Claro. Y la edición pasada me tocó entrevistar a dos grandes empresarias de aquí de la zona. Pero estoy hablando de grandes empresarias. Sí, sí. Que comencé con ellas a trabajar hace 12, 14 años. Y ahí nos dan su testimonio de cómo empezaron a trabajar conmigo. Pero ya cuando el cliente lo escucha y dice, si a ella le pasó, que es un hospitalote grandote, o que es esta empresa grandota, ¿qué no me puede pasar a mí? Claro. Sí, y entonces ya escucharlo, es muy importante que sepas que el riesgo ahí está latente desde el momento en que ya fuiste al SAT y te registraste. Desde que ya te obligaron en una empresa que llegaste como Godín y te dicen, ves a sacar tu RFC y ya fuiste y ya lo diste, ya estás en el ojo y entonces tienes que cumplir con tus obligaciones. De mi parte te felicito. Gracias. La verdad te felicito es una manera, pues, de llegar al público objetivo y sobre todo dejar una aportación, ¿no? Cambiar, cambiar la mentalidad. Yo hablo ahí, hay un capítulo que se trata de matar al bombero. Matando al bombero, le puse esa sección porque le digo que el empresario mexicano o el emprendedor son reactivos. O sea, hasta que te pasa, ya quieres solucionar, pero te está costando más de lo que te hubiera costado si tomas la prevención. Así es. Y muchas veces decimos, es que yo no sabía, espérame, es que el desconocimiento de la ley no te exime. No te exime de la responsabilidad. No te exime de la responsabilidad. No te exime de que tengas que pagar impuestos. Yo no sabía. Es el clásico, es que no sepas, no importa, vas para dejarse. O sea, claro, claro. Y no es un pretexto, como a mí me han dicho en algunos, es que no sepas, no es un pretexto. Exactamente. Porque lo tienes ahí la información y no la usas. ¿Algún último mensaje que quieres dejar para toda la audiencia que nos escucha? Yo creo que uno de los principales mensajes es, el SAT no es malo, solo que no lo entendemos. Pero no es malo. Hay que aprender a tratarlo. Es como el novio. Es como una mujer. Sí, no, no son malas. No, no son malas. Mira, si te está así, ella es por algo, o sea, es por tu bien. O sea, sí, o sea, quien te quiere, te va a regañar. O sea, y no es malo. A veces es que a mí me tocó ver una persona súper feliz hoy porque le van a hacer una transferencia de 13 mil pesos. Entonces, a favor, 20, 25 mil pesos. Pero, ¿por qué creen que pasa eso? Porque ya yo lo asesoré con tiempo. Le dije, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Es el otro año. No podemos fallar. Y efectivamente no fallamos. Entonces, pero para que tú te puedas hacer acreedor de esos beneficios, tienes que aprender a querer alzado. Tienes que aprender a amarlo. Y tienes que aprender. Así como ves libros y ves un chorro de cosas para aprender a tratar a las mujeres y el venga a mí de los hombres. Y el venga a mí de los hombres. Y el venga a poner en el répli de su casa. El sal es bueno. No es malo. En lugar de esas cosas, pónganse a aprender sobre eso porque les puede traer grandes beneficios. Oye, ¿con qué te quedas, mi estimado? Tengo que ponerme al tiro con yo. Ustedes son unos empresarios que están muy metidos en esto. Yo soy un creador de contenido que debo ponerme al tiro también con mis impuestos y con eso hay que platicar. Debo impuestos. ¿Eh? No, te soy franco, no ando mal, pero este, no ando fino, no ando fino. ¿Quién dice? ¿Quién dice que no andas mal? ¿Tú? Vamos a ir. Con eso me quedo. Vamos a dar una auditoría. Voy a inventar una poliseta de seguridad. Sí. Para las contables. Yo, yo sí, este, te felicito también, reconozco tu trabajo, es de las pocas contadoras que veo que está quedando contenido también así. Sí. No voy a decir aquí a cámara lo que nos dijo fuera sobre un proyectazo que viene para ella, que por contrato no puede mencionar, pero muchas felicidades, esperamos verlo pronto. Ya lo van a ver. Lo van a ver, se los garantizo que lo van a ver y muchas felicidades, Anza, gracias por acompañarnos hoy, seguro te interesa. Así es. Y estoy convencido que mucha gente por ahí te va a buscar. Sí, lo que les digo. Y debe haberse una vuelta. Claro, claro que sí. Gracias. De nada, gracias a ustedes por invitarme a este espacio y sobre todo para poder, pues, transmitir un poquito de lo que hacemos en el despacho y también conocer a creadoras de contenido como ustedes de la zona porque son contados. Que realmente, que sí transmiten contenido de la zona. Que no nos andamos encuadrando. Exacto. Esa es otra cuenta de ahí. No lo vamos a hacer. Pero, pero sí, es, es, yo creo que el contenido es, es eso. Es dejarles a las personas algo que pensar. Totalmente. Amigos, de seguro te interesa. Muchas gracias por seguirnos. Síguenos en nuestras redes sociales y sigan también a nuestra amiga Fiscalmente Rubia. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Esta es una producción de CIMA Corporativo y Elías Hernández. Nos vemos en el próximo episodio. CIMA Corporativo y Elías Hernández.